Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu artista favorito de esta semana Y si, ha ganado 3AM con su tema nuevo Peter G. y Alex Uago junto a Rake, como ya vieron en el título Vamos a estar reaccionando a 3AM Si caigo, seguimos con Flowcity Ya sabemos que este 26 de pollo por si son de Buenos Aires, Argentina Va a estar, lamentablemente yo no puedo ir Mátenme Bueno, pero ya va a haber oportunidad para conocerlos Nada, comencemos con este video Tengo recuerdos que quitan el sueño, hace por la noche no puedo dormir Tengo unos sueños que quitan el miedo, se hicieron tan grande no te vas a morir No tengo nada, lo prefiero así, teniendo todo lo que puedo pedir No fue la primera, segunda, tercera, ni cuarta, la quinta fue que lo entendí Sé que si caigo de enfoque, no pierdo el enfoque, yo sigo y quedo de mi piel Todo lo que atraigo son blessings, por más que no rece, Dios nunca se aleja de mí Sigo los pasos que yo mismo trazo y a nadie camina delante de mí Muchos dudaron de mí, pocos confiaron en mí Y ahora me toca subir, ya no le temo a estar solo porque en la soledad me hice yo en ella que sí Le preguntaba a la vida si lo lograría y en la muerte me dijo que sí Pensaba que perdí todo, pero me di cuenta que todo ya lo dio en mí Todo depende de mí, y ahora nos toca subir, y ahora nos toca subir A todos mis combis Wow, muy bueno, me súper encanta como siempre tres a verme rompiéndola Brutal como empezó, me encantó La mano llevó una 40 Sauer pa' escribir Me importa una mierda todo lo que digan de mí Yo vivo mi propia story desde que nací Solo me queda una vida, se ya la perdí Desde el 551999 de 10 pesos me tocó perder En las primeras 7 no acepté la culpa y a las 2 siguientes me tocó aprender La noche es oscura y más si tienes duda no saber si puedes no saber qué hacer La vida no dura y la muerte segura pero a mí esa puta no me va a vencer Si te lo digo, lo digo en los fakes, no me descuido, yo cuido mi safe Ten mi camino y el de arriba conmigo, yo sigo en lo mío, no cuento en el fake Tú ves un bebé, yo ves un safe, no quiero amigos de esos que son fake Quiero testigos de cómo consigo lo que dijeron que nunca podría ser Pa' olvidar las penas, pa'r de Génesis, pa' cerrar la boca de mi gen en mí La sigo rompiendo y sigo en frenesí, ya no existe fuerza que me frenesí Me notas callado, siempre he sido así, pa' que esos ilusos se alejen de mí Llevo mi pasado por más que es pesado, todo lo que he pasado ya es parte de mí Sé que si caigo de enfoque no pierdo el enfoque, yo sigo y quedo de mi piel Todo lo que atraigo son blessings, por más que no reces Dios nunca se aleja de mí Sigo los pasos que yo mismo trazo y a nadie camina delante de mí Muchos dudaron de mí, pocos confiaron en mí Y ahora me toca subir, ya no le temo a estar solo porque la soledad me hice y en ella crecí Le preguntaba a la vida si lo lograría y en la muerte me dijo que sí Pero yo he perdido todo, pero me di cuenta que todo ya lo he oído en mí Todo depende de mí, que ahora nos toca subir, que ahora nos toca subir Guau, si caigo me levanto Lo que sabrán divertido haciendo este video, no me quiero imaginar Muy bueno, muy bueno cada toma, la letra de ellos como siempre, impresionantes Vamos a esperar el otro tema, tal vez lo saquen rápido, tal vez no, no lo sabemos No sé si habrá otro tema de ellos, esperemos que sí No tengo más a decir, me super encantó Igualmente me gustó mucho más el primero Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejéis de sonreír y disfrutar la vida Bye